¿Qué onda chules X? El día de hoy vamos a ver Sobrevivimos 24 horas en la selva, MrBeast en español De MrBeast en español Una disculpa, y pues nada Espero les guste el video, denle like, suscríbanse Y empezamos con la reacción, brother, hoy estamos Rotos, rotos, brother Ahora ya no cargan, casi Los chicos y yo pasaremos 24 horas en una selva tropical Au, me pica Este video es viejo, no No somos chicos de ciudad, excepto por Chris Así que será un poco pesado Oigan, esto me está picando trasero Esto será algo diferente No, tienen como voz diferente, ¿no? El Jimmy, o sea, el MrBeast Tiene... No usaremos tiendas, hay que construir nuestro refugio Y sobrevivir con lo que llevamos en las mochilas ¿Y alguno de ustedes ha hecho esto antes? Lo hicimos en el desierto, pero teníamos tiendas Te toca cuidarnos a todos Justo aquí No es cierto, hay tierra Calma, calma, Chandler Por favor, aleja ese machete, guárdatelo ¿Cómo? Muy bien, primer consejo, necesitamos refugios, comida y agua Muy bien ¿Cómo hago la tienda? Quiero dormir muy bien esta noche Hay que hacer refugios Ah, va a hacer tiendas Refugios Tienda de campaña, ok Agua Si el agua se mueve muy rápido, pueden tomarla ¿A dónde vas, Chris? No te vayas Trajimos agua Bien, Chandler, vamos a buscar unas varas ¿Quieres que me desnude? Tenemos una botella de agua, no necesitamos nada Oye Traje otra de repuesto, así está bien ¿De acuerdo? ¿Tiene preparados? Chris, iremos solos Gracias Nos dio permiso Antes de alejarnos O sea De lo que vemos están más o menos O sea, no sé No sé si traen comida o algo dentro de las mochilas o algo Pero yo creo que están bien Aparte Aparte, si no hubiera salido Si no hubiera salido bien El video no lo estuviéramos bien Y seguramente no habría Mr. Beast Así que Yo Todo bien Vamos a ver solo cómo sobreviven Las 24 horas Quiero enseñarles lo que hay en nuestras mochilas ¿Por qué es todo lo que trajimos? ¿Almohada? ¿Trajiste almohada? Es buena ¿Qué trajiste tú? ¿Un poncho? Nada mal Traje ¿Trajiste un poncho también? ¡Wow! ¿En serio? Justo traje mi caja de primeros auxilios Vale Prefiero una rosquilla ¿Por qué traigo como cinco ponchos aquí? Oye, traje repelente de insectos Tengo guardas de granola ¿En serio? ¡Wow! ¿De dónde sacaste eso? Lo encontré Oh, hablando de refugios, miren eso Chris, ¿nos ayudaría a encontrar más árboles muertos? Sí, de hecho, mucho Ok, andando Pues, encontremos madera Sigamos Sí, así es Chris podría cargarlos Hay una abeja ¿Oh? Esperamos Así es A que se vaya la abeja ¡Déjala! Genial Falta madera Perfecto Perfecto No manches, pero es que O sea, van a necesitar un buen, ¿no? La neta Grupo para hacer una fogata Chris estará orgulloso Me indica si ¿Está seco? ¿Húmedo? Sí, sí Tíralo, me equivoqué Creo que ya podemos hacer fuego Puño Chris estará fin Perfecto Regresemos al campanito Ahora sí van a hacer comidita Algo bien, algo bien Sí, ya sé Este viaje es muy... Llegamos Si fueras Chris ¿En dónde pondrías una pila de varas? Creo que gritaría Y luego las pondría ahí Perfecto Estamos intentando no cortar muchos árboles Porque no es bueno para el medio ambiente Pero acaba de pasar un huracán Así que Hay muchos árboles que se cayeron Antes de... Ay, no es lo más random que he escuchado, güey No, sí, bro Es que Es malo por medio ambiente Pero ya pasó un huracán, ¿no? El huracán ya nos ayudó, güey Cris dijo que trajeramos agua ¡Chris! ¿Cómo cargamos el agua? Vean si encuentran unas botellas vacías de agua por aquí Y llénenlas Ok, encontramos unas botellas Oh, iremos a buscar un río Espera Ahora tengo... Vale Por allá ¿Qué escuchaste? Agua Esperen Por allá ¿Cómo? A ver No lo sé Ya llegamos Les dije, chicos Si usan sus oídos Consiguen... Ah, eso sí, ¿eh? Eso sí Agua ¿Y qué es lo que haría Chris? Dijo Que si el agua se mueve rápido Se puede beber Bueno, hay que confiar en... Hay que usar en ese huevo Porque la verdad es que yo no confío en nada de un agua del río Puede tener cosas feas Y no, la verdad es que no Pero si se mueve rápido Se puede tomar Let's go A ver si no les pasa nada Ojalá y no Ok, ya tengo mi agua Bébela ¿Qué? ¿Te dio asco? Tenía goma de mascar El agua y la goma no saben bien Ah, ah, ok Va Guau De hecho, no sabe tan mal Ahora que tenemos agua Debemos averiguar cómo regresar al campamento Porque, siendo honesto, hemos caminado por muchas direcciones Hacemos nuestro propio campamento Podríamos hacer una fogata aquí Pero hay mucho ruido Ok, ya volvemos con Chris No creo que estemos listos para vivir solos Una parte de mí quiere que sobrevivamos solos Pero otra parte también me dice que será peor que Chris regañándonos Tienes razón Ya voy a regresar Ok, adiós Espera, Chandler, ¿te vas a quedar? Es que quiero ir más allá, se ve increíble Buena suerte Con cuidado Tú igual Buena suerte, buena suerte No va a llegar nunca Genial Yo creo que el que no va a llegar nunca va a ser el Chandler La verdad Adiós No te preocupes por él Adiós Adiós Miren, somos exploradores Adiós Te quiero Dilo tú Adiós Adiós Dilo tú Hola, es hora de aventura con Chandler Estoy en una roca en medio del agua Y vean lo que acabo de encontrar Miren este gusano Mírenlo Yo creo que Chandler va a regresar Yo estoy muy lejos del campamento No sé cómo regresar No sé qué rayos está pasándome Oye, Chris Traje agua Espera, ¿dónde está Chandler? Se escapó Y solo esa agua Para tener energía Ir a buscar a Chandler De río un poco ¿Qué tal sabe? Yo, en serio, viene directo de un río ¿En serio? ¿A dónde fue? No lo sé Escapó ¿En serio? Él huyó, no es una broma Entonces, ¿aceptamos que se fue y desapareció? ¿O queremos ir a buscarlo? Bueno Adiós Son muy... Uy, 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 uy El Chandler, adiós, eh Yo creo que va a llegar como a la mitad del video, ¿no? Como en dos minutitos yo creo que ya llega, ¿no? Pero... ¿De acuerdo? No, gracias Chandler parece comida Vamos a encontrarlo Encontremos a Chan-Chan ¡Chandler! ¡Chandler! Dejemos de movernos Tengo una gran idea ¡Tenemos comida! ¡Hay macarrones con queso! Ah, amigo, esto es grave ¿Lo ves? ¡Chandler! Esto es grave, dice Chris, ¿qué vas a hacer? Voy a meterme a nada ¿Cómo chiste ya no está en ese lugar? Chris, tengo una confesión Chandler y yo íbamos a acampar por nuestra cuenta ¿Qué es lo que iban a usar para las tiendas y eso? Por eso ya no lo hicimos Porque te necesitamos Gracias Entonces, ¿Chandler ya se perdió? Literalmente se fue por allá ¿Se va a poner a nadar? Mucho Oh, wow, miren eso ¿Están listos? ¿Qué es lo que harás? Espera No, no, no No te lances ahí Me sumerco Uy, 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 uy Va a llegar la anaconta Y se lo va a comer No, no Pero no manches Es que lo hace sin... O sea, sin miedo O sea, imagínate que te salga una zarigüeya No, la zarigüeya No tendría sentido estar una zarigüeya ahí Pero imagínate que te llega un animal ¡Adiós! Es que sí da miedo estar ahí No, no, no No, no, eh No me da buena skin esto ¡Uy! ¡Soy un montañés! A mi esposa no le gusta que esté en ropa interior Ah, que tiene esposa y hijos también A ninguna mujer le parezco atractivo A ninguna mujer Ella es la única loca Oye, ahora te pareces a Tarzán ¿Qué estás buscando? Es el Tarzán, güey Este bata es el Tarzán ¿Ah, hueles a Chandler? Ah ¿Sabían que soy un campeón en salto de rocas? Espera, ¿en serio? Sí, ¿quieren verlo? Bueno, veamos ¿Está bien? A ver Una grande ¡Oh! Chandler, amigo Desapareciste ¿Cómo? Ah, desaparecí Me preocupé ¿Te preocupaste? Así es ¿Ah, sí llegó? Tú me dijiste que no me querías Abrázame Lo siento Está bien Lo logramos Sí Bueno, o sea, es que aquí sí no tenemos ningún tipo de contexto Literalmente el Chris estaba tirando piedras dentro de un río De la nada Llega Chandler O sea, literalmente no está Chandler Corte y llegó Chandler Vale, perfecto Estamos reunidos Y como dije A la mitad del video en dos minutitos Ya lo tenemos al Chandler ahí De verdad Chicos, ¿qué pasó con el campamento? Está por allá Ya volvimos al campamento Y recuperamos a Chan Chan Hola Chris está intentando hacer una fogada Vale Jake es el gigantón, lo normal Chris está frotando un palo en otro palo Alguien debe hacerlo Y nos alegra que lo esté haciendo Y mientras tuvimos que ir a buscarte Chandler Desperdiciamos toda la energía Así que tiene sentido que tú hagas todo de ahora en adelante ¿Todo? Todo Es lógico Necesitamos comida ¿Puedes buscar unas vallas? Denme un arma Son vallas No osos Uy, vallas Todo bien Bien, estamos esparciendo la madera Y luego le pondremos unos ponchos Y todo estará bien O sea, como Ah, eso será Ah Eso será No manches Fue mordido, güey Nah, hombre, güey Bien, chicos Chandler no la está pasando bien Se pone pálido Sus pupilas se dilataron Y en serio No quiero que le pase nada Básicamente a Chandler Le picó Algo Que pare... Vale, chavales Aquí está Mi miedo más grande Sucedió, güey Al Chandler Le mordió algo Por andar De precavido Bueno, sin precauciones Ahí andaba Pum Lo mordió Y adiós ¿Cómo te sientes? Siento que mi motricidad No funciona No manches ¿Qué está? No, está feo Entonces, sí Bueno, chicos Chandler se fue Entraré con ustedes La razón por la que hicimos Que la fogata saque mucho humo Es para alejar a los mosquitos ¿Qué pasará si ese tronco se rompe Y se nos cae a medianoche? Esa cosa filosa podría caer justo en tu cara Este tronco de aquí está apuntando directamente a mi cara Yo estoy entre dos troncos, estaré bien Entre dos troncos, suena una comedia ¿Te quedarás con nosotros? Sí, hasta el final, hermano Que fuera Chandler Lo único que hay que hacer es dormir con la boca cerrada O se tragarán una araña ¡No lo jales! ¡No lo jales! Pero si están en la selva, selva, ¿eh? Bueno, no en la selva, selva Yo creo que sí estará Yo creo que sí estará esto O sea, estará como Protegido Pero no tanto, ¿sabes? O sea, sí está como la naturaleza y todo eso Pero no te va a salir una anaconda gigante, ¿no? Yo creo Oigan, tranquilos, los osos los van a oír Hay osos aquí Tenemos que trazar nuestro círculo anti-osos Oigan, la buena noticia es que no podrá venir un oso Porque llegará hasta aquí y dirá Viejo, esos tipos no tienen ni comida Y su casa parece basura Vivo mejor que eso ¿Y luego se alejara? Creo que la casa es algo Yo sí tengo comida Pero también veo tres pedazos de carne gigantes Adiós Yo creo que si un oso los ve Bueno, si no se mueven no hay problema Porque el oso solo va a llegar Y va a decir Ah, mira Son trozos de carne que no se mueven Adiós Cuando vas al doctor prefieres un doctor algo bueno O un cirujano algo bueno ¿No? ¿Quieres al mejor? Pues no es nuestra culpa Haber tenido que pasar la mitad del día Buscando a Chandler que decidió intoxicarse De hecho, ¿no fue culpa tuya? Tú lo dejaste Bueno, fue por otra parte Si llegara un oso Tal vez tendríamos que huir de la montaña, ¿verdad? Tal vez tendríamos que lanzarle a Tarek Para que se lo... Ok, o... Pero tendríamos que... Oiga, tomemos en serio nuestra seguridad Necesitamos trazar los círculos anti-osos En serio, no me pararé, disculpen Podríamos jugar Smash A mí me gustaría más golpear mi cabeza con un palo Bueno, chicos Si a ustedes no les importa la seguridad, a mí sí Ese no es un buen círculo No te está saliendo bien ¿Pero cómo que antiosos? ¿Qué es eso? Por favor, no hagan mal el círculo Todo el mundo sabe que los óvalos los ponen más agresivos Es la circunferencia perfecta Eso es un óvalo Bueno, ya tenemos un círculo anti-osos Es un óvalo anti-osos Sí Bien Bueno, yo no sé Yo no sé qué... Qué será con los osos Que literalmente hacen un círculo Sí, bro Un oso ya no va a venir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te estás preguntando? Pues porque los osos le tienen miedo a las rayas Bien No más si yo creo que sí No sé, la verdad O sea... Este video Este video me está... No sé O sea, no han hecho ni comida Y ya estamos por el tercer cuarto Literalmente les valió la comida Se hubieran llevado aunque sea, no sé Un... Una lata de algo O algo así O sea, porque... No sé No sé Como que no vinieron acá Chidos O sea, solo llegaron aguas Botellas de agua Que seguramente En producción les habrán dado botellas de agua vacías Porque si no, pues se morían de sed Y eso no lo creemos Al Chandler Lo picó Una cosa Que estaba bien fea Y ahorita están Haciendo un círculo Antiosos Que sigo sin entender Cómo sirve Así que Bien Bonito video Entonces serán más agresivos Lo siento ¿Cómo te fue? Estuve ahí como cuatro horas Y me pusieron suero Me dieron medicina Y me dijeron que descansara Y tomara mucha agua ¿Te sientes mejor? ¿Quieres comida? Sí Muy bien Chris, ¿qué encontraste? Encontré un cien pies, amigo Imagina que estaba en esta mochila Está bien Yo estaba una linterna ¿Qué pasaría si te lo tragaras? ¿En dónde está? Estoy entrando a la mochila, viejo ¿Qué es eso? ¿Cómo es que está subiendo? Lo rescataré Estamos rescatando a un cien pies Oye, mira sus patas ¿Y sabes qué es lo peor de los cien pies? No manches Qué asco Qué asco Ay Cien pies Qué asco los insectos Te odio Tu gas Tu gas estuvo tan feo Que el insecto tuvo que huir de la mochila Mira cómo vuelve a la naturaleza Como un hijo de la naturaleza Entiérrate y escóndete, amiguito Que no te coma un ave ¿Qué pasa, chicos? Qué miedo Ya es muy tarde Chandler está en el hospital Y Sí Supongo que ya vamos a dormir Literalmente Todavía salió, ¿no? Estoy en una jungla ahora Hay todo tipo de criaturas Y ya me voy a dormir Estaremos junto a ellas Ok Jimmy se ve muy cómodo Tarek, ¿sigues grabando? Así es Qué miedo Tengo algo No me echaré gases No me echaré gases Y en parte de la cámara ¿Dónde se va a dormir? Oruga que ya se convertirá en mariposa Que se convertirá en un tipo raro sin ropa Ay, no Y ahorita Plot twist El vato de la cámara Está durmiendo en una casa de campar Así Ay, sí Qué padre Qué padre Así viviendo la vida de lujos Tiene su cama Ahí adentro de la casa No manches ¿Te imaginas? No, pero No, o sea La pregunta serie es ¿Dónde se va a dormir el vato? ¿Cuál es la escala del 1 al 10? ¿Qué tan cómodos están? Cerca de un 3 Lo único cómodo en mi cabeza Caída el resto de tu cuerpo Cayendo lentamente de una montaña Hacia un incendio Están muy cerca de la fogata Bueno chicos Duerman bien Los veré mañana ¿Pero no se habrá dormido el de la cámara? No, no es cierto ¿Qué? Algo se me está subiendo ¿Qué cosa? No ¿Qué carajos fue? Es un cien pies viejo Estaba dormido Y Es el mismo cien pies de antes Algo me despertó Y me levanté Y había un insecto Caminando encima de mí Y me asustó Porque no me gusta Que las cosas se me suban Mientras duermo Siendo honesto Si fuera ustedes No entraría No manches Eres el mismo cien pies Que sacaron Por eso yo mismo Los insectos Siempre Los agarras con cuidado Pero los mandas O sea Los llevas lejos de ti O sea Lejos Lejos Una arañota La agarras en un vaso Con algo así Para que no salga Vas caminando Dos minutos Ahí la dejas No va a regresar Y si regresa Es porque te quiera a ti Y te va a comer Consejos Te doy Porque Chule Tu amigo soy No, no es cierto Si ves que regresa la araña Corre Gracias a Dios No haría una selva tropical No haría una selva tropical Ni haría un refugio Para sobrevivir Usaría una tienda O algo Me pregunto ¿Cómo va Chandler? Bien amigos Estoy en la cama Espero que Ustedes no les piquen Esas orugas Ah, fue una oruga Buenos días Ya desperté Me siento muy bien Espero que los chicos Caer en mi cara Simplemente desperté Y fue como No es cierto Y en serio Consideré pararme Y ya no hacer esto jamás ¿Cómo sigues Chand? Hola otra vez ¿Cómo te sientes? Mucho mejor Todos están cuidándome Nuestra tienda hecha a mano Funcionó Este tronco no se rompió Ni tiró a los demás Bien, bien Algo bien Lo cual es bueno Porque un tronco en la cara Hubiera dolido Especialmente a medianoche Ustedes vieron Como Chris reaccionó Al mil pies Oye, los bichos asustan ¿Por qué traes el cuchillo otra vez? ¿Qué le pasa? Y creo que Chandler Fingió la picadura Porque no quería dormir Oye, pero ¿Qué onda? O sea, ya solo queda Un minuto de video Y La comida ¿Dónde hay comida? No man Si yo quería ver Cómo se hacían acá Comida acá de lata O un Un pack de esos De que le echas agua A una bolsa Y la bolsa calienta Entonces ya te metes Tu ración de comida Ah, yo quería ver eso Mira aquí Ojalá Pero no vamos a ver eso Jamás voy a volver aquí Hora de limpiar Sí, hay que limpiar Bájese cuchillo Bájese cuchillo Solo ayudo Chandler, deja de usar objetos filosos Tal vez la oruga se sintió amenazada Porque siempre tienes armas Estaba indefenso Con mi falta de hula Y saltó a mis partes Así de la nada ¿A tus partes? Así fue Como pueden ver Recogimos el campamento Y no dejamos nada de basura Cuídense de los bichos Invece ¿Ah, ya se va a ir? Bueno Casi todos estos árboles Estaban muertos en el suelo Así que no cortamos ninguno Para que lo sepan Acampar es muy divertido Pero si llegan a hacerlo Asegúrense de limpiar Porque dejar Algo bien No es bueno para el medio Obviamente Bueno Suscríbete O eliminaré tu cuenta de Minecraft Gracias, brother Gracias ¿Ya estoy suscrito? Ya estoy suscrito Dale like Bueno Muchas gracias La verdad es que el video Estuvo muy chill, ¿no? La verdad Está como que No sé O sea La verdad es que No es tan Wow Como los otros Pero está chido de ver La verdad Está chido de ver Como 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 el Chandler Lo picó Un moscote No sé qué fue Y pues nada Muchas gracias Mr. Viste en español Por el video traducido Muchas gracias ChulesX Por ver La reacción La verdad es que Yo estoy confundido En este preciso momento No sé qué acabo de ver Pero muchas gracias Por el apoyo Así que ahí nos vemos En el siguiente video Adiós Bye Bye